Oh, no reciba la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. No reciba la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Oh, no reciba la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 De fiesta a mis sueños. Todos mis anhelos. El mayor de todos. El llegar contigo al cielo. Como día juntas en ti en el campo. Cuando me acerqué y toqué tu mando. Me sentía por dentro transformado. Y por mí era libre del pecado. Y al final te confiaste mi vida. Me sanaste todas mis heridas. Por la obra que has hecho en mi vida. Te amaré. Me sobran razones. Para no detalle. Me sobran motivos. Amén. 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 Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria. que tu voz es de la fe, de tu amor, y tu de Dios. Tierra mi vida, tierra mi alma, tierra mi ser, Espíritu de Dios. Tierra mi vida, tierra mi alma, tierra mi ser, llename, llename de tu presencia, llename, llename de tu poder, llename, llename de tu poder, llename de tu poder, llename de tu presencia, llename, llename de tu poder, ¡Gracias! 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 y de la hora del Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a presentar el predicador de la palabra de Dios. El hermano Martín, vamos a orar por el para que el Señor se haga llenándolo con su santa unción poderosa, y que su palabra sea grande y poderosa en estas vidas. Voy a llevar al corazón que damos de su santo poder y su palabra divina. Señor Jesús, soberano Dios, su Padre esencial, te bendito, mamá, y salvador, con nuestro hermano Martín, Señor, con el Señor Jesús, con su poder, santo Espíritu de Dios, llenándolo con su santa unción, Señor Jesús. Un ser en tu poder, palabra gloriosa, Señor, que ha predicado en este momento en tu labio, Señor, sienta en tu labio, En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, mi rey Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta maravillosa bendición que nos conceda hasta nuevamente esta palabra maravillosa, Jesús salvador. Amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Amén. ¿Estamos contentos o no? Sí. Alabanzas al Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra tarea. ¿No se acuerdan en qué queramos? Teníamos nosotros una cita aquí para hablar de un tema, ¿no? Ya habíamos empezado a hablar de las estrategias de evangelismo. Habíamos hablado algunas técnicas que queríamos ver a la luz de la Biblia, ¿no? De estudiar un poco cómo es que se desarrolló el evangelio, por qué es el evangelio, y cómo el maestro, por excelencia, el evangelista, por excelencia, trabajaba. ¿Se acuerdan de Jesús cómo trabajaba con la mujer samaritana? Amén. 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 Vamos a poner sobre el tema, sobre el tapete, vamos a colocar algunas cosas que hemos visto, vamos a retomar también con un nuevo personaje que va a entrar hoy en escena. Vamos a hablar de un nuevo personaje, ya hablamos de Jesús, y hemos dicho que Jesús era el evangelista por excelencia. Amén. Que habíamos comentado que Jesucristo se juntaba con sus apóstoles y comenzaba a hablar del evangelismo y se juntaba a cinco mil personas. Imagínense cómo sería de bueno. O sea, que él solo llenaba un estadio. Amén. Tranquilamente, sin micrófono ni nada, tranquilamente. Jesús, llamaba a los otros de sus apóstoles, se podían charlar un poquito, y le contaban una palabra, alguna historia que llenaba estadios. Jesús. Sí, señor. Y luego, y luego cómo trabajaba él para aportar el evangelio. Sabemos que el evangelio es la respuesta de Dios para rescatar al hombre. Muchos intentos y sonidos por salvar la humanidad, y finalmente en Cristo, hemos encontrado la respuesta de Dios para salvar el mundo. Sí, señor. O sea, que él es la respuesta, y él es el evangelio, y él se presentaba. Amén. Y vimos que al final, después de un discurso que tuvo con la mujer samaritana, dijo, yo soy el Cristo. Amén. Entonces ya ha trabajado con él. Entonces vamos a, ya hemos orado. Hoy vamos a hablar de un nuevo personaje. Me van a hablar porque es que esto no lo tengo yo ubicado, vamos a hablar entre todos, amén. Amén. Vamos a ver un libro de hechos. ¿Quién me cuenta de quién vamos a hablar? ¿Quién se imagina de qué vamos a hablar? ¿De quién? Pablo, claro, Pablo. Capítulo 17. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 30. Ustedes me van a ayudar. Vamos a pedir el favor que los hermanos que están al costado derecho, a mi costado derecho, me ayuden con el versículo 16. Y los que están a mi costado izquierdo me van a ayudar con el versículo siguiente. Vamos a desmenuzar esa lectura. Vamos a ver si la podemos transmitir, irse la transmitiendo por el proyector. Y vamos a hacer esta lectura hasta el versículo 31. ¿Se entiende? Empezamos entonces con los hermanos de aquí y continuamos con los de allá. Yo voy a estar siguiendo la lectura y vamos a ir leyendo, atendiendo lo que estamos leyendo porque es importante para entender el asunto. Amén. Empezamos por aquí. Mientras Pablo les esperaba en que en sus espíritus se merecía abriendo la ciudad entregada a la deudatoría. Así que discutía que las sinagogas como de Dios en Lladoso, y la plaza Caraméa con los que concubría. Y la pregunto a Dios por el expiratorio que los que Dios condicía, nos convirtió en Dios en Dios de la Iglesia, que en cada ciencia es el panamero que nos conoció, que nos parece que es el camino de nuevos dioses, como que es la gloria de Jesús, y tomándole diciendo podemos saber que es esta nueva ciudad y una otra cosa se puede decir cuando vive en la vida pasando en el acto los santuarios a Dios lo conocido pues sin conocerle es la que Dios anunció los distintos mundos y todas las cosas en el aire siendo el Señor del Cielo de la Tierra no habita el templo de ellos por manos humanas y sobrado por manos de todos si necesitase de algo pues que necesite a todos vida y aliento a todas las cosas para el Señor del Cielo de la Tierra y de las que nos va a agradecer a todos y a todos nosotros nos va a agradecer para que busquen a Dios a su familia a su familia a su familia y a su familia a su familia para que le agarre Si es la cual es la que todos, no debemos pensar que la divinidad se acercando a la población poblada no pierde su cultura de arte y de imaginación de hombres. Pero no sé que no vas a soltar con el tiempo de desigualdad, ahora van a todos los hombres que se aboran a las que se refiendan. Por cuanto sea esta visión, es que un viaje, como el cual nos dará en la justicia, por aquel maldito y no más que sea de los hombres. Amén. Tome asiento mi querido hermano. Como habíamos comentado, la idea de este mes de enero era poder encontrarnos con algunas estrategias, ¿no? Esto no es que sea algo nuevo que nos hayamos inventado ahora, sino que Dios siempre ha trabajado con estrategias, siempre ha tenido un plan Dios no ha estado improvisando al canteo a ver si tirando un dado y le sale un número base a la creación no, no, él tiene todo bajo control y él tiene propósitos y estrategias y entonces la idea es que podamos nosotros tener una cercanía digamos de lo que queremos hacer este año digamos trabajar con una conexión diferente entender que esto del evangelio es una cuestión que si Dios nos ayuda a nosotros a hacer un trabajo en la misma dirección en la que Jesús trabajó y enseñó a trabajar a sus apóstoles vamos a estar más cerca de ganar las almas entonces imagínense que en todo grupo humano que está pensado para un objetivo particular hay especialistas si usted se va por ejemplo al tema de la justicia hay tribunales de justicia son expertos en justicia hay tribunales expertos en legislar y ellos hacen leyes y si usted se va por ejemplo a temas de control y de seguridad hay servicios especiales fuerzas especiales de mar de aire gente especialista y Dios capacitó a sus discípulos a sus apóstoles para que hicieran una misión y de alguna manera la misión de él y de Jesús con sus apóstoles era que ellos pudieran hacer un trabajo para ganar las almas y de alguna manera hacer daño a las tinieblas sí señor así es no porque Jesús se enfrentó al reino de las tinieblas cuando uno gana un alma uno la está rebacando ¿de quién? del enemigo o sea que de alguna manera tenemos que hacer un daño al enemigo enfrentarlo a él entrar en su terreno y rescatar el botín que se lo ha llevado un tirano porque no era de él entonces tenemos que rescatar hay una pregunta que sería ¿rescatará el valiente el botín de las manos del tirano? así es puede ser arrebatado usted puede arrebatar un año sí señor entonces habíamos iniciado habíamos iniciado viendo como Jesús teniendo que llegar hasta Galilea teniendo que atravesar todo lo que era Israel en esa época estaba un tetrancado estaba Judea estaba Samaria y estaba Galilea dice la Biblia no dice la Biblia que él estaba obligado a pasar por Samaria es decir no tenía la obligación una cosa es una obligación otra cosa es una necesidad dice la escritura que le era necesario me equivoco le era necesario pasar por Samaria él tenía un propósito yo pongo un ejemplo para que entendamos en qué dirección va el evangelismo ¿no? de acuerdo a la escritura él quería ganarse esa alma usted imagínese que yo me voy a ir de ahora yo estoy aquí en Sierra de Guadalupe y me voy a ir ahora para Chamartín yo tengo obligatoriamente que pasar por Sol si me voy en la línea 1 pregunto a los que andan en metro si me cojo la línea los que andan en metro si cojo la línea 1 y me voy de aquí hasta Chamartín ¿tengo que pasar por Sol? ¿o no tengo que pasar por Sol? los que andan en metro los que andan en metro en la línea 1 pero ¿qué pasa? forzame forzame forzadamente si me bonto allí tengo que pasar por Sol forzame pero usted imagínese que yo le digo voy a Chamartín pero me es necesario pasar por Gran Vía mi metro va por Gran Vía pasa por Gran Vía los que van con la línea 1 me pregunto va por Gran Vía no no va no 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 pasa te pasa pero aún no pasa pero no pasa ¿pero no pasa por Gran Vía? sí sí la 1 yo voy a Chamartín ¿me es necesario pasar por Villaverde Alto? no no ya no ya no ahí ya no sin ninguna duda pero si yo tengo la necesidad yo tengo que hacer un transbordo yo tengo que hacer un transbordo ¿verdad? pero no es obligatorio que tenga que ir para allá yo no tengo ninguna obligación yo sé obligatorio tengo que pasar por por toda la línea 1 la conocen saben todas las paradas porque obligatoriamente tengo que pasar por ahí o sea Chamartín estaba en el medio pero él pudo haberse desviado él pudo haber hecho un camino más corto o más largo dependiendo de la situación que había en esa época pero él tenía una necesidad o sea que él hace alguna gestión él hace un transbordo o hace lo que haga falta para pasar por aquí porque aunque no sea obligatorio entrar a verse con esa mujer allí él no está obligado a hacerlo fíjese que cuando a él le dijeron que Lázaro estaba enfermo él no tenía obligación de ir allá él dijo no voy él no quiso ir cuando estaba enfermo no fue porque él tenía un plan ya lo habíamos mencionado ¿no? o sea que hay cosas que son necesarias que hagamos porque nosotros tenemos un propósito y cosas obligatorias ¿es obligado a que usted no había culto? ¿quién le estuvo obligado a venir a culto? nadie pero le era que necesario o no el que vino dijo yo necesito ir a culto y vino a culto entonces vemos que son cosas distintas y Jesucristo hace ese trabajo para ganar esa alma y luego cuando está allí con ella él maneja una estrategia para llamar la atención de ella vimos varios aspectos pero vamos a mirar que aparte de Jesús como sus discípulos también entendieron su estrategia y como trabajaban ellos vamos a hablar de un nuevo personaje para ver cómo él se presenta para poder captar las almas vamos a hablar del hombre Saulo de Tarso ¿Saulo de Tarso quién era? los lectores de la Biblia ¿quién era Saulo de Tarso? un perseguidor un hombre lleno de mucho conocimiento diestro de muchos idiomas estudió a los pies ¿de quién? de un gran hombre de su época llamado Gamaliel hombre de letras y de filosofía y entonces este hombre era celoso de la ley él había nacido y él representaba el fariseísmo la ley todo el judaísmo la ley de Moisés que es lo que va a apa y espada a rajatabla y cuenta la historia que un día cualquiera este varón Saulo de Tarso se presenta ante los sacerdotes y le pide cartas ¿para qué? para ir a apresar a los creyentes a los que predicaban a Jesús y él va allí hasta donde somos sacerdotes él era ciudadano romano o sea que aunque no había nacido en Roma él tenía eso como un título para él si imagínese ahora los que están aquí y tienen nacionalidad española ya eso es otra cosa ¿no? usted puede moverse por Europa y puede ir hasta por países que ni siquiera están en el espacio Schengen porque usted ya tiene nacionalidad pues Pablo tenía la nacionalidad romana o sea que él era respetado no solamente por ser judío sino por ser romano entonces este varón va allí con toda la autoridad que tiene el conocimiento que tiene la preparación que tiene dicen los historiadores que cuando Jesús hacía milagros Pablo no había entrado en escena entendemos que Pablo no había entrado en escena Pablo no era un apóstol o sea Pablo no andaba con los demás apóstoles viendo los milagros él estaba lejos formándose capacitándose probablemente en todo el conocimiento del judaísmo y ya cuando cuando ya cuando ya Jesús muere él empieza a entrar en escena ya Jesús está muerto ¿no? y ya resulta amén este varón va allá pide las cartas luego se va a apresarlos y ¿qué le sucede? camino a Damasco alguien le sale el encuentro a Pablo y le dice para aquí él cae de su cabalgadura conocemos la historia él cae queda ciego lo lleva luego a la ciudad y allí hay un varón llamado Aganías que ora por él le recorra la vista recibe el Espíritu Santo y es bautizado en el nombre de Jesús pero él le dice a Aganías este instrumento útil me será para llevar el evangelio ante reyes judíos y ante mucha gente entonces así es esa es la entrada de Pablo en escena un hombre que anteriormente había protagonizado la muerte de uno de los hombres más sobresalientes de las escrituras él consentió de ella antes de su conversión estoy hablando de quien él consentió la muerte del mártir Esteban dice la escritura que Esteban hablaba con tanto de nuevo y con tanta autoridad que no podían resistir el espíritu de Esteban o sea él predicaba con tanta unción y empezando por todos los patriarcas los profetas les enseñaban las escrituras y contendían con ellos en las sinagogas y no podían resistir el espíritu de Esteban o sea fíjense lo lleno de Dios que estaría Esteban que su discurso no solo era coherente ni intelectual sino que era espiritual y no podían con Esteban de manera que Pablo siendo uno de los perseguidores consciente en la muerte de él fíjense que Pablo es un hombre muy capacitado muy preparado lo sabemos todos pero no pudo con Esteban sus recursos se le agotaron y consciente participa en la muerte del primer mártir de Dios este hombre ahora sería instrumento de Dios de manera que al principio lo dían los apóstoles y los discípulos lo dían porque se hace su perseguidor luego él se va a un tiempo y se mete en oración y resulta llorando Pablo Dios le revela todo el Evangelio pues fíjense usted que Pablo no andaba con los apóstoles pero luego tenía más conocimiento probablemente que todos porque él recibe el Evangelio de Dios mismo de Jesús directamente o sea no se lo contó nada él tiene un encuentro Dios le muestra y ahora Pablo se sigue a predicar el Evangelio y alborotaba a las masas cuando predicaba a Jesús y la gente le perseguía porque cuando él llegaba encontraba quien le siguiera y estando antes de entrar en esta escena en Atenas venía de otro lugar donde decían que estaba alborotando que estaba alborotando entonces como él estaba alborotando allí alborotaba allí predicaba el Evangelio y se ganaba 10, 20 almas y la gente quedaba alborotada porque no querían que el Evangelio se predicaba y tenían que huir porque le perseguían para matarse ahora vemos que Pablo está en Atenas vamos a hablar un poco de esta escena porque he tomado esta escena Pablo tiene probablemente dos discursos hay dos discursos de Pablo que son emblemáticos son históricos y uno de esos discursos emblemáticos de Pablo ha sido Pablo ante Atenas o sea Pablo va a Grecia a su capital a su capital va a enfrentarse a los griegos y luego también él da un discurso despedido en Mineto aquel discurso es probablemente nos dará tiempo de analizarlo un poco más adelante pero es uno de los grandes discursos de la humanidad de la talla de Cicerón o de la talla de Moste es grandes discursos pues aquí vemos a este hombre vamos a analizar qué está aconteciendo aquí y qué podemos nosotros coger de esto para nosotros poder aprender para evangelizar pongamos entonces en el proyector desde el inicio veamos qué está aconteciendo con este Pablo que ha entrado en escena y está ahora en Atenas mientras Pablo esperaba en Atenas su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría está en Grecia qué pasa con los griegos yo quiero que analicemos el contexto porque de eso se trata cuando uno va a hablar con alguien uno tiene que ver en qué situación se encuentra esa persona tal vez lo mismo hablar con un drogadicto que hablar con un borracho o con un asesino entonces Pablo se encontraba en Atenas y la ciudad se encontraba entregada a la idolatría que sucediera en Grecia naturalmente pues Grecia es la capital del politeísmo y normalmente pues tiene muchos dioses con lo cual es la cuna de la idolatría y el paganismo allí había un paganismo impresionante entonces fíjense la situación de Pablo llegar allí él viene a vivir estaba predicando el evangelio había cazado varias almas y se llega a Atenas allí se encuentra con la gente siguiendo a Diana de los Efecios siguiendo a por ejemplo a Morfeo siguiendo a a Poseidón a los dioses de la cultura y le adoraban entonces él siente dolor porque le ve así y mira lo que dice entonces que él se siente como turbado en el espíritu viendo esa situación entregado a la idolatría el siguiente versículo así que discutían en las sinagocas con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían el siguiente versículo algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutaban con él unos decían que querrá decir este palabrero y otros otros y otros parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección o sea bueno vamos a definirnos aquí un poco el hombre se va allí a las plazas a la plaza a encontrar a la gente y vamos a ver pues aquí normalmente pues se va a encontrar con filósofos se descubre en Grecia es la cuna de las filosofías y allí pues había muchas filosofías se encuentran con los epicúros que seguían que seguían un tal epicúro se picúro y los estoicos practicaban pues el estoicismo es una es una filosofía que bueno no vamos a hablar ahora de ello pero a esa gente le daba todo igual a eso todo le daba igual ellos eran así que no ni el bien ni el mal todo les daba igual y los epicúros eran muy materialistas solo creían en todo era material pero entonces él como tenía un conocimiento él debatía con ellos ahí notemos que en Grecia no solamente había griegos sino que había mucha gente y ahí entonces él buscaba las sinagogas es decir donde concurrían los judíos para hablar para hablar de los judíos pero también pues hablaba con los demás que estaban allí siguiente texto y tomándolo le trajeron al aerópago diciendo podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hagan siguiente versículo pues traes nuevos traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto siguiente versículo porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo y esta es la situación pero la situación de los atenienses y de los residentes en Atenas es la situación actual o sea que esto nos favorece lo que está pasando aquí es decir la gente quiere algo distinto no ¿por qué? porque los políticos todos dicen mentiras todos engañan y en el mundo hay mucho engaño la gente está cansada muchas religiones mucha religiosidad mucha mentira mucho engaño y la gente está confundida y no quieren que le digan las mismas cosas por eso nosotros no podemos decir lo mismo que dicen los demás y hacer lo que hacen los demás tenemos que hacer algo diferente porque si hacemos lo mismo va a pasar lo mismo nada no pasa nada la gente no pasa nada si usted alguien le dice lo mismo todo el tiempo pues esa persona ya se va a cansar y esa persona le va a dar igual la gente quiere oír algo nuevo y ellos están enseñados a eso eso es lo que estaban buscando vamos a ver qué idea se le ocurre a Pablo qué idea se le ocurrirá a Pablo porque le están pidiendo algo nuevo y es lo que la gente le está pidiendo a uno que le contemos algo diferente mire usted sale a la calle y la gente le va a hablar usted escucha las conversaciones de la gente y toda la gente va a hablar de lo mismo yo me reúno con mis amigos cuando estaba en la universidad o en el trabajo se reúnen con la gente y le va a contar todos los fines de semana lo mismo no me fui de fiesta estaba me emborraché estaba se emborracharon y no hice ya te hice y deshice y acontecí y desacontecí todos los fines de semana todos los los mismos y usted va a hablar con las chicas en una reunión de chicas y siempre van a hablar de lo mismo las mismas situaciones nada nuevo o sea que cansa todo el tiempo lo mismo lo mismo es lo que sucede en todos los contextos siempre que se junta la misma gente siempre van a hablar de lo mismo sigamos leyendo entonces Pablo puesto en pie en medio de la león bajo dijo balotes ateneces en todo esto observo que sois muy religiosos mire por qué se le me llegó o sea él le da una valoración fíjense lo importante que es este aspecto o sea él no les desacredita él les elogia de alguna manera les habla respetuosamente se elimina su condición es lo que sucede cuando uno habla con la gente y le dice no usted se va a condenar usted está condenado ya usted te cree usted cree en dos no está condenado ya pues Pablo no hizo eso Pablo le dice mire él llega y da una el aeropuerto es un lugar que pues está lleno de dioses él da una vuelta esa de los que han ido a Roma pues más o menos saben más o menos cómo son las construcciones de la antigua Roma de la Grecia más o menos de esa época y pues era algo por el estilo no él entra allí ve la situación ve los dioses allí vaya veo que son religiosos pero esa palabra religiosos aunque nosotros no la usamos para ellos no es un desagrado no es un insulto o sea si usted le dice un religioso pues siéntase incómodo porque nosotros no somos religiosos no pero ellos se sentían bien porque ellos si se lo hicieron religiosos ellos practicaban religiones y se llegan a dioses entonces él le dice de esa manera muy respetuosamente en todo observo que sois muy religiosos pero pero aquí viene el pelo vamos allá porque pasando y mirando en vuestro santuario allí también una mitad el cual estaba esta inscripción con mayúscula fíjense la delicadeza que tiene la palabra con mayúscula al Dios no conocido al Dios no conocido y a ese Dios no conocido que vosotros adoráis pues sin conocerlo es aquel yo os anuncio algo nuevo algo diferente ahora que podrían decir ellos estaban atónicos estaban interesados estaban pendientes porque les va a hablar algo distinto porque claro él ve una entrada que van adentro por aquí ¿por qué? porque si yo les voy a hablar de un Dios que ellos conozcan pues ellos van a saber más entonces voy a hablarles de algo que ellos no me puedan debatir a mí porque ellos no lo conocen ese es el Dios que yo les vengo a presentar en esta hora miren las palabras de Pablo el versículo siguiente el Dios el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita el templo hecho por manos humanas entonces imagínense que el Dios que les estaba presentando no estaba allí o sea al Dios no conocido pero no habitaba allí porque no habita el templo hecho por manos de hombres sino que es un Dios todavía más poderoso fíjense que ya le está predicando a un Dios más poderoso que el que ellos tienen fíjense lo que hacía Jesús con la mujer samaritana ella venía a buscar un agua y él le estaba ofreciendo un agua que saltaba para vida eterna para que no tuviera que buscar más esa agua ahora Jesús le presenta una solución más grande ustedes están buscando Dios pero esos Dios que ustedes tienen habita en templos hechos por manos de hombres están aquí mirenlos pero es decir que ustedes no conocen que ustedes lo han colocado allí no está allí porque él no habita aquí es el Dios que ha hecho todas las cosas en el mundo y todo lo que en él hay o sea que ya ellos están un poco impactados el Dios de ellos les queda pequeño al frente del Dios de Pablo todos esos dioses no valen para nada en cambio el de Pablo es el Dios que ha hecho todas las cosas aleluya aleluya y ellos estaban pendientes del asunto porque él estaba hablando de un rey él decía hablaba de un Jesús que decía que era rey y que había resucitado y que estaba vivo entonces ellos estaban pendientes del asunto siguiente versículo no es sombrado por manos de hombres como si necesitase algo pues él es quien da da a todos vida y aliento todos y a todos ¿no? o sea mire como él sutilmente está desacreditando a lo que ellos tienen pero él no entró él no entró contendiendo con ellos o sea que el evangelio dice el apóstol también que no es para contender no es para pelear con la gente él no está peleando con nadie pero sin embargo él sutilmente está desacreditando todos sus argumentos sutilmente o sea él no está hablando de que los dioses de Dios no sirven para nada ni está hablando más de las religiones él está mostrando lo que él dice y lo que él conoce porque él está hablando del Dios que no conoció fíjese que él se ha metido en un terreno en el que nadie puede debatir con él es que usted no conoce ese Dios señor es que el Dios que nosotros tenemos la gente del mundo no lo conoce y es normal que no diga nada ni dé referencias de él porque no lo ha visto no lo ha sentido pero entonces aquí tenemos al Dios no conocido ¿quién puede decir algo? nadie ¿qué? ¿alguna opción? no, no ese Dios no está grande porque yo lo he visto nadie lo conoce usted no lo conoce solo yo lo conozco aleluya solo yo lo conozco el mundo no lo conoce esa es la ventaja que tenemos siguiente texto y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y él ha prefijado el orden de los tiempos y en los límites de su habitación o sea ¿en qué lío está metiendo Pablo a los dioses de los griegos? ¿se está dando usted cuenta de la situación? o sea lo que está haciendo Pablo su estrategia ¿cuál es? gloria a Dios o sea él ha prefijado los tiempos él ha diseñado los tiempos dice que a Jesucristo le preguntaron un día un día cualquiera Jesucristo después de que resucita él estuvo 40 días con sus discípulos compartiendo con ellos y les enseñaba cosas y un día de ellos un día de esos parece que era el último de esos días al final uno de los apóstoles le hace una pregunta a él un día cualquiera de aquellos que estaban con él que eran esos 40 días que había ya resucitado ellos le preguntan en el capítulo uno de los hechos le dicen mira señor porque él como había resucitado él había muerto de alguna manera se había perdido la esperanza algunos habían perdido la esperanza en una restauración del reino en un imperio ellos querían un rey un emperador y veían a Jesús a un emperador como era normal un libertador entonces cuando ya él ha resucitado estaba con ellos ellos no se pueden guardar como esa inquietud que tenían entonces le pregunta a un señor ¿restaurarás tú el reino en este tiempo? entonces él él le responde mire nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el padre sazón es periodo ¿no? el tiempo y los periodos nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el padre ha puesto en su sola potestad pero ¿qué? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra o sea que el mismo Jesús le dice a Dios que no le toca al hombre como ser el tiempo y los sazones que el padre ha puesto en su sola potestad es decir él ha prefijado los tiempos solo Dios ha prefijado los tiempos el Dios el Dios que predica Pablo a los griegos es un Dios que había diseñado los tiempos había dispuesto el orden de los tiempos ¿qué significa? que en él estamos en él estamos en los tiempos de él la vida del hombre está en el tiempo y en el espacio y él ha prefijado como quien dice todo el destino y toda la vida del hombre y todo lo que le pasa al hombre y todo lo que va a pasar en la humanidad Dios ya lo ha prefijado él no ha guardado ya lo tiene todo controlado un periodo el otro lo que va a pasar aquí lo que va a pasar allá y eso era lo que le estaba diciendo a los griegos porque los griegos sí han sido siempre históricamente internacionalmente muy inquietos muy curiosos de la filosofía se han hecho preguntas las grandes preguntas y los interrogantes han sido los griegos las que lo han planteado su filosofía pues mira este hombre le está diciendo mira ni sus filósofos luego les hablaré los poetas fíjate como los está destrozando allí el siguiente versículo para que busquen a Dios si de alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros siguiente texto porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos así es el señor es de la situación en la que los está dejando le tenían por parablero a ver que va a decir mira lo que le ha salido siguiente versículo siendo el linaje de Dios siendo el linaje de Dios no debemos no debemos pensar que la divinidad sea manifiesta sea serenidad de oro o plata o piedras esculturas de arte y de imaginación de hombres siguiente texto pero Dios aquí aquí ya aquí ya los 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 y le dice miren ese versículo fuerte del discurso pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia manda a todo hombre en todo lugar que se atienta ya saben ahí ya que el evangelismo gloria a Dios aleluya Dios es decir ya de alguna manera les dice miren el Dios de ustedes los dioses de ustedes ese se llama el lenguaje no verbal ese es el lenguaje no verbal les está diciendo sin palabras el Dios de ustedes o los dioses los que tengan no valen para nada y ustedes son unos ignorantes pero si ustedes son ignorantes porque el Dios que ustedes tienen no vale no les vale miren yo les he presentado a mi Dios ustedes no lo conocían miren que tan bueno y tan especial es mi Dios ustedes lo desconocen ignoran los misterios del evangelio como diría Jesús ignoráis erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios el hombre está errado pero no errado porque nosotros lo digamos la Biblia lo declara erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios está equivocado viene como otra historia que no esté equivocado señor este señor está equivocado está errado no es que yo tenga la duda y no sepa si está no está equivocado erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios esta gente está errada son unos ignorantes le están diciendo miren yo les tengo la solución a su problema gloria a Dios el Dios tan grande que ustedes no conocen que yo les estoy predicando está pasando por alto el tiempo de esta ignorancia el tiempo de su ignorancia el tiempo de su desconocimiento el lo pasa por alto fíjense lo bueno que ha historia mi Dios que le perdona a usted el no conocerle a el yo ya le conozco les ha predicado ese Dios no lo conoce yo le conozco usted no le conoce pero el pasa por alto su ignorancia y su desconocimiento la pasa por alto pero el manda claro ya ahí le tiene que dar el evangelio pero el manda a todo hombre en todo lugar fíjense que no les está diciendo que el evangelio es para los judíos él está hablando él está en el aropago pero él viene de debatir en las sinagogas y en las plazas con los judíos dice con los con los piadosos y justo con los judíos pero cuando él habla a los griegos no le dice que solamente el evangelio es para los judíos miren como se lo presenta tan claramente pero Dios sabiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia manda a todo hombre manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta o sea que de alguna manera lo deja todo resuelto así que la idea hermanos es que el análisis de estos textos nos puede dar una enseñanza impresionante de como Dios quiere que hagamos un trabajo este año no es una coincidencia lo que Pablo está haciendo no es al azar su discurso no es un discurso aleatorio él está analizando las entradas las salidas las palabras y como va a desarticarse curando su argumento sutilmente sin entrar él no está peleando con nadie él no se agarró ahí con nadie luego si es verdad que cuando el Espíritu de Dios y la unción de Dios se manifiesta en alguna persona los demonios se inquietan se inquietan la gente se irrita muchas veces pero no porque uno le sacate sino porque ese es el efecto del poder de la palabra así hermanos que vamos a estar en esta hora puestos en pie este ha sido digamos de alguna manera como un abre bocas vamos a intentar los días domingo del evangelismo intentar hacer actividades vamos a poner con el hermano para ver como vamos a trabajar con las refanes pero vamos a darnos cuenta de que esto son estrategias y son formas que Dios nos ha dejado a nosotros la única comisión que tenemos nosotros el mandamiento que nos dejó fue ir a predicar el evangelio o sea que no es una opción no es una opción es una obligación es un mandamiento y de alguna manera capacitarnos y entrenarnos en esto de alguna manera tener idea de que esto no se puede hacer de cualquier manera sino que hay que buscar y pedirle a Dios que le ayude a uno porque uno tiene que identificar el contexto porque he puesto en el caso de Pablo porque he puesto en Pablo en el caso de Jesús él está identificando un contexto o sea no todos los contextos son iguales o sea yo a todo el mundo no le puedo decir lo mismo bueno no entregar publicidad es una cosa ya lo hemos dicho uno sale y te da publicidad uno va entregando publicidad y a veces te dice cada quien dice lo que siente eso es una cosa pero eso no es un evangelismo realmente porque uno analiza la situación el contexto la problemática de la persona y entonces tenemos que pedirle dirección a Dios para saber por donde se va a cuál es la entrada para poder abordar qué problema tiene ese porque esa persona porque él identificó que esta gente lo que quería era ir a algo nuevo estaba en Grecia y pues hombre tenía que hablarle de Dios y de qué mal le iba a hablar si ellos están entregados a la idolatría de toda su vida entró en el terreno que le interesa esa persona con la que yo quiero hablar cuál es su terreno será que si yo le hago de mi terreno le va a interesar imagínense que yo me encuentre con un arquitecto y le empiezo a hablar de átomos y de moléculas ¿qué le importa eso? pero si yo le hago de una estructura a un ingeniero civil a un arquitecto a lo mejor le interesa ¿no? entonces esa es la situación con la que Dios quiere que nosotros nos hagamos para hacer ese trabajo y entonces quiero yo hermanos que podamos pedirle a Dios que nos ayude en la continuación yo ya pues en su momento presentaré cuál es la propuesta que tenemos nosotros para desarrollar cómo vamos a articular el grupo de evangelismo somos una directiva de cuatro personas pero no vamos a hacer no vamos a decir no nos vamos a quedar con los cuatro tenemos que hacer una estrategia también nosotros internamente para implicar a los comités y crear una red para que podamos con cada comité con cada grupo crear cédulas refanes para que podamos hacer un trabajo articulado y que nos estemos capacitando para ver cómo vamos a entrar en cada situación cómo vamos a manejarlo con cada persona porque el evangelismo personalizado ya lo digo es diferente no es decirle todo el tiempo lo mismo a la gente que se va a condenar porque la gente a mí me han contado perdón que los tenga de pie un segundo más a mí me han contado gente que llega aquí y le dicen si usted está endemoniado así a usted usted está endemoniado la vamos a liberar de un espíritu que tiene tiene dos tres espíritus venga para acá a la que sale corriendo esos no se han también visto donde han aprendido eso en la biblia no le sacan a la gente corriendo que no usted está condenado ya usted no y tiene espíritus y entonces se pueden analizar este varón si es que ha leído la escritura venga usted que hace eso como raro no pero entonces Dios quiere que nos capacitemos entonces vamos a pedirle yo voy a pedirle el favor al hermano que nos ayude y nos dirige en esta oración para que este trabajo que vamos a hacer este simplemente es como el preámbulo de una serie de formaciones que vamos a coordinar para tenerlas a lo largo de todo el proceso de capacitación y de trabajo de las refanes y de evangelismo que vamos a hacer para que nos ayude entonces yo pongo pues esta oración para que Dios pueda de alguna manera ayudarnos oremos al Señor Señor Jesús y Padre Celestial gracias te damos oh Dios por esta enseñanza por esta palabra preciosa que has traído a nuestra vida gracias porque tú anhelas que cada día aprendamos nos capacitemos para poder cumplir con la labor que tú nos has encomendado ejemplos preciosos nos has dejado Señor en tu palabra que hemos oído oh Dios ayonos a adquirir en cada día la sabiduría que es a través del temor en ti Señor para poder cumplir esa labor para poder cumplir este mandato que tú Señor nos has encarnado de ir y predicar el evangelio pero no queremos hacerlo Señor a la aventura no queremos hacerlo de cualquier manera queremos hacerlo Señor conforme tu método queremos hacerlo conforme Señor tu estrategia enséñanos indícanos cada día Señor como debemos de andar como debemos de realizarlo como debemos de cumplir Señor con nuestro bien capacita cada día tu iglesia al joven al adolescente a la mujer del bien a los caballeros a cada uno de los servidores Señor que podamos prepararnos cada día Señor para honrarte para servirte oh Dios para dar a conocer el mensaje glorioso del evangelio para dar a conocer el mensaje poderoso de Jesucristo el único que cambia que transforma que regenera el único que causa un efecto una implosión en la vida del hombre que cambia su manera de pensar para cambiar su manera de vivir en el nombre de Jesús que lo pedimos oh Dios en esta mañana y